El municipio de Quito trabaja en la adquisición de 100.000 pruebas más para la detección de COVID-19 en la ciudadanía. En esta ocasión se plantea la posibilidad de comprar pruebas de antígenos que brinden resultados de forma más rápida y a un menor costo. Restan menos de 10.000 pruebas para que el municipio de Quito continúe con la detección de COVID-19 en la capital. Luego de siete meses de pandemia y con un promedio de mil análisis diarios, el primer lote adquirido a inicios de la emergencia está a punto de concluir. Ahora la Secretaría de Salud trabaja para renovar estos implementos, pero en esta ocasión se plantea la posibilidad de incluir nuevas tecnologías con pruebas de antígenos. Porque identifica proteínas de coronavirus, ¿no? Es muy difícil que tengas una reacción cruzada con otros virus. La mejor sensibilidad que se ha conseguido es entre el 95 al 98 por ciento. A diferencia de las pruebas moleculares, las pruebas de antígenos se pueden realizar con una muestra de saliva del paciente y los resultados obtenerse de 10 a 15 minutos. En este caso ya no se necesitaría de un laboratorio para procesar los análisis. Sin embargo, según el médico epidemiólogo de la UTE, Daniel Simancas, aún está en discusión su sensibilidad. Es una prueba que ayudaría muchísimo a acelerar el diagnóstico de los pacientes, pero todavía no hay nada conclusivo acerca de que las pruebas de antígenos sean mejor que las PCR. Es por eso que se recomienda hacer uso de los tres tipos de test, las moleculares o PCR, las rápidas o de anticuerpos y las de antígenos, pues su efectividad varía de acuerdo al contexto. De acuerdo a la prevalencia que haya de la enfermedad, de acuerdo al escenario clínico, si el paciente ya tiene síntomas, quizá podríamos dejar de tomar en cuenta la sensibilidad. Por eso es que nosotros hemos pensado en combinar la estrategia de pruebas de antígenos con moleculares de PCR. Mientras tanto, el proceso de compra continúa, pues se espera que estas nuevas pruebas se puedan aplicar a finales de este año y durante el primer trimestre del próximo. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.